5 cosas que no sabías de Versace Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Camilo Quiroga, bienvenidos de nuevo a Feedback. Versace es una de las marcas de moda más importantes del mundo, por eso hoy te traemos 5 cosas que no sabías de la marca. Número 5 La marca fue creada por Gianni Versace, quien venía de una familia de modistas. Cuando él se mudó a Milán, la fundó oficialmente. Número 4 Gianni aprovechó de tener muchos amigos famosos de la farándula, fue uno de los primeros en utilizarlos en sus pasarelas, como por ejemplo la princesa Diana, Madonna, entre otros. Número 3 En 1994 cambió la moda en las alfombras rojas con Elizabeth Hurley. La mujer era novia de Hulk Grant, un actor muy amigo de Gianni, así que él como favor le prestó un vestido a Elizabeth. El vestido llamó tanto la atención que se ha convertido en uno de sus diseños más famosos y en un éxito gracias a los clips de oro gigantes que mantiene el vestido sujeto. Número 2 Gianni dejó la mitad de la empresa a su sobrina Allegra, quien en ese momento solo tenía 11 años. Ahora la directora es su hermana Donatella y Allegra hace parte de la junta directiva desde que cumplió la mayoría de edad. Número 1 En 1997 Gianni es asesinado a manos de Andrew Cunanan, un trabajador sexual de 27 años que le disparó en la nuca antes de que él pudiera entrar a su mansión. ¿Cuál de estos datos ya te sabías? Si quieres saber todo sobre el mundo del entretenimiento y los famosos, síguenos en todas nuestras redes sociales y no olvides compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el siguiente feedback. Chao, chao.